Continuamos con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, son las 9, 9 y 10, en este jueves, jueves, vamos a continuar con más, es el momento, si ella quiere, claro, si ella, si ella está cargando, está cargando, está cargando, si su merced, si vuestra merced lo dispone, vuestra merced ya está lista, vuestra merced. Silve una chambra delante de José Luis, vamos a continuar, es el momento de presentar la participación de nuestra compañera Julieta Tejado. Muchísimas gracias José Luis, los buenos días a la gerencia y a todo este maravilloso equipo y por supuesto al país, al país de aquí, al país de allá. Incluyendo a Rosendo. Sí, incluyendo a Rosendo, que pues siempre nos escucha y nos sigue. Bueno señor, ustedes saben, ¿verdad? Uno aquí tiene que resolver muchas cosas, aquí me acabo de enterar que el teclado de mi A, de mi iPad, también se recarga aparte, yo pensé que cuando conectaba el iPad, ya eso estaba todo cargándose. Y yo también, por eso que me enteraron. Y esto es bueno, me agarraron ahí fuera de base, resolviendo ese pequeño problemita técnico. Miren señores, ayer, pues tuvimos aquí un entrevistado, pues un invitado muy importante, el candidato a la Senaduría del Distrito Nacional por el PRM, El doctor Guillermo Moreno, Guillermo Moreno, Guillermo Moreno, eh, trascendió a la, digamos, a la opinión pública en el año mil novecientos noventa y seis, cuando el presidente Leónel Fernández lo nombró como fiscal del Distrito Nacional. En ese momento, todavía no se, eh, tenía la ley del Ministerio Público, que crea, pues, la independencia del propio Ministerio Público, no teníamos la constitución del dos mil diez. El hecho es que para ese entonces, todavía, eh, al fiscal del Distrito Nacional lo nombraba, y a todos los fiscales del país, lo nombraba el presidente de la República por decreto. Bueno, pues el presidente Leónel Fernández, su primer decreto en materia de, eh, lo que tiene que ver con lo que tenía que ver en ese entonces con la Procuraduría y la justicia que estaba bajo su cargo, pues, eh, nombró a Guillermo Moreno como fiscal del Distrito. A partir de ahí, pues, eh, Guillermo Moreno ha tenido una vida pública bastante expuesta, eh, y, y bueno, y todo lo que conocemos de él ya es historia. En el día de hoy se presenta como senador. Decíte que la autoridad más importante que le estuvo fue cuando citó al presidente Joaquín Balaguer, que fue una citación que le hizo, eh, incluso hasta con una orden de arresto al presidente Balaguer, vinculándolo al tema del asesinato de Narciso González. Así es. Entonces, bueno, ayer lo tuvimos aquí ya en su rol de candidato. Le hicimos una pregunta porque, eh, a una, a una pregunta que le había hecho uno de mis compañeros que me antecedieron en el orden de las preguntas que le hacemos aquí a los invitados, él había dado su visión, es muy general, de, de lo que él entendía, eh, debían, eran temas pendientes en el país y en la agenda legislativa también, pero en sentido general, temas generales. Y, bueno, cuando me tocó preguntarle, le, le, le dije que, bueno, eh, habíamos oído su visión general de las cosas, de temas que han sido muy manoseados y muy discutidos por diferentes, me gustaría, me gustaría saber, le preguntaba, ¿cuáles eran esas ideas novedosas? A propósito de que él había hecho un comentario anteriormente de que, eh, el candidato a la senaduría por el Distrito Nacional también, pero por la fuerza del pueblo, Omar Fernández, no tenía ideas novedosas. Bueno, entonces, en vez de responderme cuál era su agenda legislativa, cuáles eran esas ideas novedosas que, eh, él pedía de su, eh, competencia, eh, y que él podía ofrecer al país en su agenda, en su propuesta como candidato a senador, lo que se decantó fue con una respuesta que ha causado mucho, eh, revuelo y mucho debate, y fue que, eh, Omar no tenía ideas novedosas porque estaba atrapado en el pasado. Bueno, eh, ustedes saben también que hay unas reglas de oro cuando se trata de hacer entrevista, cuando tú tienes un invitado en tu casa, tú debes dejar que responda, y si ves que, eh, lo que responde pudiera generar un debate y entrar en un, en una confrontación de lo que yo pienso como entrevistada, como entrevistadora, y de lo que plantea el entrevistado, bueno, pues necesariamente hay que elegir que sea el entrevistado, que tenga la última palabra sobre lo que tú le estás preguntando, y por eso no quisimos en ese momento seguir en el debate, pero hoy sí me quiero referir a ello, y quiero preguntarle al señor Moreno, que, porque en vez de ofrecer cuáles son sus ideas novedosas en materia legislativa, eh, se, eh, decanta con un ataque a Omar Fernández sobre temas que no le son propios a Omar. Omar, en ningún momento de esos años y esos periodos donde él menciona algunos casos que además están en justicia, eh, tenía nada que ver con eso. Cuando, cuando Guillermo Moreno lo nombra a Leonel Fernández como fiscal en el noventa y seis, Omar tendría que tener unos cuantos añitos, porque si tiene treinta y dos hoy, era, era de verdad que un niño de tres, cuatro, cinco años, una cosa así. Pero hay que decir, Julieta, que el único que ha tratado de vincular a Omar con su padre no es Guillermo Moreno. Desde que Omar lanzó su candidatura, desde que la candidatura se hizo una realidad, ese ha sido un ataque permanente, sobre todo en las redes sociales. Sí, ¿por qué? Porque las personas que históricamente, eh, han, eh, adversado políticamente también a Leonel Fernández, ahora quieren que Omar cargue con los desafectos que pudiera generar con Leonel Fernández, que es normal. Una figura de la dimensión de, eh, Leonel Fernández, necesariamente, pues, genera, así como genera grandes afectos, admiración y respeto, pues, también genera desafectos, sobre todo en un país donde la mediocridad en la política está a la orden del día. Entonces, ahora quieren coger a Omar como para, yo, yo digo, pero señores, y no se dan cuenta que eso simplemente a los que les afecta es a ellos. Cada vez que quieren llevar a cabo una campaña en contra de Omar basada en ese tipo de fundamentos, lo que encuentran de frente es más simpatía hacia Omar, más apoyo hacia Omar. Entonces, está bueno, ¿eh? Sí, 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 no, no, esa es una estrategia, parece que es muy errada, eh, o errática de parte de ellos, pero bueno, ¿por qué genera más simpatía? ¿Por qué genera más, eh, cariño y apoyo a Omar? Bueno, porque la gente es inteligente, porque la gente es justa, aunque ustedes a veces no lo crean, porque la gente dice, pero señor, no se concibe que este joven político que ha tenido una trayectoria de decencia y de respeto hacia todo el mundo, que se ha concentrado en hacer su trabajo, en ganarse el cariño de su gente, en bajar a cada uno de los barrios y los sectores que le eligieron, que se ha dedicado a estar presente allí, que ha desarrollado un trabajo legislativo en total respeto por la diversidad, por las diferencias de opiniones de todos los demás compañeros de los diferentes partidos que forman ese congreso, específicamente esa Cámara Baja, la gente eso lo admira y lo respeta, pero sobre todo, ¿ustedes saben por qué? Porque la gente está cansada de esa política basada en diatribas, en difamación, en ataques personales, hasta familiares, en ese tipo de bajeza, ya gente ya está diciéndole que no, que esa no es la política que quiere. Y estos jóvenes que como Omar y muchos otros que también están en todos los partidos políticos y que pertenecen a esa generación, vimos aquí la manera como se condujo, por ejemplo, Roberto Ángeles, hace apenas dos días que estuvo aquí, pero vemos cómo se conduce Juan Ariel Jiménez, entre otros más, vemos cómo se conduce nuestro compañero Aníbal Díaz. Entonces, pero el señor no se confundió dos veces, primero dijo otro apellido y después dijo Paez. Dijo Aníbal Paez y después Aníbal Baez. Ah, exactamente, Aníbal Paez y Aníbal Baez. Es que él no conoce a los diputados. Pero no pueden aprender lo del candidato a senador desafiado. Él no conoce a los diputados que lo van a apoyar. Pero bien, tiene que venirse más a menudo con ellos. Pero bien, lo que quiero decir es que hay una playa de jóvenes que han decidido incursionar en la política en la que a ese grupo pertenece Omar, que están dando cátedras a esos políticos viejos como Guillermo Moreno, de cómo es que debe ser la política ahora. Una política de propuestas propositivas, de consenso, de respeto ante la opinión del otro. Entonces, de eso y la gente, esa es la propuesta que está comprando en estos tiempos. Esa es la propuesta. Entonces, Guillermo Moreno parece que sí está atrapado en esa vieja política. Está muy atrapado en esa vieja política. Tan atrapado que cuando se le hicieron preguntas cruciales, porque ese es el deber de todo periodista, sobre temas como por qué hoy, que le hizo nuestra amiga y compañera Susana Gostró de Wynn, de por qué hoy él está apoyando un candidato que ayer, hace apenas meses, un año, pues lo catalogaba de un sinnúmero de epítetos que no voy a mencionar aquí de nuevo, pero que todos conocen todas las declaraciones que dio en su momento Guillermo Moreno. Y lo único que pudo contestar, señores, lo único que pudo contestar es que él hizo eso en su rol de opositor. En su rol de opositor es decir que si usted es oposición, usted puede decir de todo, del otro. Porque usted es opositor. Fíjense ustedes qué tipo de político representa Guillermo Moreno. Que dice que eso él lo dijo en su rol de opositor. Y cuando volvimos y le preguntamos en otra ronda que tuvimos la oportunidad de realizarle, sobre cuál era su visión que él tenía sobre el hecho de que el PRM llevara de nuevo un candidato bastante cuestionado, que ha tenido problemas en la justicia en el pasado y ahora, en el presente, lo que respondió fue que bueno, fue su partido que lo eligió. Pero es con ese candidato que usted va a echar para adelante el proyecto. El proyecto. Entonces yo no le estoy preguntando a usted que si fue usted que lo eligió, que por qué usted lo eligió. Yo le estoy diciendo que cuál es su visión. Porque un hombre que ha enarbolado siempre que su mayor, digamos, fortaleza es la transparencia, es la honestidad, es la integridad, ¿tiene que tener una posición sobre eso? Bueno, pero esas fueron las dos respuestas que el señor Guillermo nos dio. Pero lo que evidencia que real y efectivamente Guillermo Moreno sí que está atrapado en esa vieja forma de hacer política, muy diferente, muy diferente a Omar Fernández, que representa igual que, porque aquí tú no estabas cuando lo dije, igual que otros jóvenes políticos de otros partidos, que sí representa la política que demanda en estos tiempos esta sociedad. Una política en base a propuestas propositivas, en base a la decencia, en base al respeto. Esa es y ese es el político que quiere este país. ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo!